¡Aaah! 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 ¡Coleccionistas diversos! Bienvenidos a una videa más de esto que es mi mundo con muñecas. Yo soy Shula Briskin, este es mi mundo. Y bueno, estas son parte de mis nuevas muñecas de mi nueva cacería, como ya podrán haber visto en las titulas de la videa, en la miniatura. ¡Aaah! ¡Híjole! La verdad, la señora que vive dentro de mí está muy feliz. Pues, aparte de ir al tianguis por algo de fruta y verdura para la semana, me encontré estas preciosidades. Y a muy buen precio, Clara. Algunas de ellas vienen bien traqueteadas de la pena, como podremos observar esta. Esta, que no sé ni siquiera si es de los ochentas, noventas. La verdad, no tengo ni la menor idea de quién es cada una de ellas. O sea, como se los he dicho en otras videos, yo solamente me enfoco en que la muñeca me guste. Y ya después, si corro la suerte de que esta muñeca, pues, sepa quién es, pues ya. Es ganancia. Si no, pues no, no pasa nada. Esta viene con el cabello bien frugado. O sea, lo trae de estropajo. Pero, pues, nada, que mucho acondicionador y agua caliente, ya saben, pues, las shirts. Esta me encantó, la carita, aparte que viene con fleco. Y ya les he comentado que a mí las muñecas con fleco me encantan. Porque hoy en día, pues, no es tan común que las saquen así. Y aparte que viene con este crop top en amarillo. Que no sé si sea original de la muñeca o de otra. Pero, pues, me encantó. Y aparte con este tipo de cuerpos articulados. También esta morenaza, que a pesar de que viene toda pelona y manchada. Me gustó el tono de piel, la carita. Y aparte, como acabo de comprar pela nueva en mi última visita a la Ciudad de México. Pues, obvio, quiero regresar al Reroute. Y esta va a ser una de las afortunadas que va a estrenar esa pela. Aparte que la vestida, esta vestida en azul, me encantó. O sea, está súper mona. Y, bueno, viene un poco traqueteado de la parte de abajo. Pero, pues, mi mamá le sabe a este. Entonces, ahí le va a arreglar. Y el tesoro. O la joya de la corona, como quieran decirle. Y si está, Mitch. Uy, no saben. O sea, las pelirrojas son de mis favoritas. Y esta, o sea, viene en lo que cabe, en buenas condiciones. La cabeza está así floja porque ya se la había quitado. Porque la idea era como hacerle Reroute. Porque según yo y mis nervios, como ya les dije, compré pelo nuevo. Y según yo ya había encontrado el tono. ¿Y cuál? Claro que no. Está más oscuro. Entonces, bueno, le puse otra vez la cabeza. Pues, para enseñárselas. Y vean, es que viene muy pelona de la parte de atrás. Y de la parte de enfrente, aquí traía algunas calvitas y nada más. Entonces, según yo nada más la iba a injertar. Pero, pues, bueno. No sé qué le voy a hacer. Y también encontré esta muchacha que trae, según yo, su peinado original. De hecho, esta parte de acá del fleco. Esta hondita la trae con otro producto todavía. Pero, pues, sí le tengo que dar su buena lavada. Porque, pues, sí está, se siente un poco polvoso y pegostiosa. Ya saben. La rapita, pues, no, no es original de Barbie. Porque podemos ver, pues, le queda gigante. Y aparte esta, trae estos shunches que le ponen a la ropa genérica. Que, uy, bueno. Yo sé que hay muchos a los que sí. Pero a mí no me gusta que le pongan esto con silicón, etcétera. Ya saben. En fin, eso es lo de menos. La muñeca está en buenas condiciones. Esta sí no trae ningún raspón, ningún manchón. No viene calva, bla, bla, bla. Y aparte trae de estos cuerpos también articulados. Esta creo que sí es más de los finales de los noventas, principios de los dos miles. Ya lo investigaremos después. Y por último. Encontré esta playera. Ay, no sé. La amé. En cuanto la vi, o sea, hagan de cuenta que me dijo. ¡Llévame! Y no, o sea, no la pensé. Aparte que me la dieron súper barata. Vean. O sea, los que han visto mi contenido desde un inicio. Saben que yo no soy muy fan de las princesas de Disney. Y o sea, no. Pero esta Ariel, o sea, trae un look tan... Ay, no sé. Tan mi estilo. O sea, vean. Está toda tatuada. Trae sus aretitos acá en negro. O sea, la playera ella toda en negro. Va a tatuajes por acá. A cadenas y rodeada de colombinos. O sea, ay, no. Esta, por supuesto, se la va a llevar la ganona. Va a ser Olga. ¿Eh? Y ustedes se estarán preguntando. ¿Quién demonios es Olga? Pues es el maniquí que aparece atrás de mí en algunos de mis videos o en los en vivos. Que grabamos cuando estamos en el estudio número uno. Y pues también, junto con la playera, compré este paliacate en negro. La verdad, desde cuando tenía ganas de uno. Y este, bueno. Viene un poco rígido. La verdad, es de esas telas muy, muy rígidas. Muy acatonadas. Pero bueno, para lo que lo necesito, está perfecto. Oh, yeah. Bueno, Coleccion Hours, pues esas chicas tienen que irse a dar un muy buen baño. Y por supuesto, mucho retoque, mucho truco. Eso no se los voy a grabar, pero ni de broma. O sea, yo no me vuelvo a meter en esos melesteres. Así que, para ustedes pasarán unos segundos. Y para mí, pues no sé, tal vez unas horas, días o semanas. Coleccion Hours, pues el resultado final de cómo quedaron estas muñecas ya bañadas y con el re-root. Se los voy a mostrar en otra video. Para que así esta no sea tan larga y tediosa. Aquí nada más van a ver un poquito de avance. El spoiler diría, las más atrevidas. Vean, a esta ya le empecé. Bueno, de hecho ya casi me termino. Nada más me falta acá lo de la mollera y lo de la parte de acá de enfrente. Que aquí le quiero poner otro color. O sea, aún no he vestido bien. Pero pues ya ahí vamos, ahí vamos. Y pues las otras ya están bañadas y con el re-root terminado. Pero eso no se los voy a mostrar ahorita, sino hasta la otra video. Ay, ustedes disculparán el desorden. Pero bueno, ya saben. O recojo o grabo. Bye. Hasta la próxima video. Si esta video les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Ay, ni que fueran nuevas. Darle me gusta, comentar, compartir, tocar la campanita, suscribirse. Eso es lo más importante. Bye.